Atención, Atención, esto no es jueguito de Playstation Rapa todo a mi Hip Hop Nation Lo pongo ir a la iglesia como Marilyn Manson Pregúntale a Dios por qué fui su mayor creation Esto no es ningún TikTok, esto es hippie hip hop Es a voz como cuando subí a rap ya Rick Ross Lo pongo a brincar como una canción de Chris Cross El cartólogo dice tu pecho hace beatbox Ni que escribas como parte en la pizarra Llame mi Alcatraz porque me sobran las barras La raíz, la meta, la calle es quien narra Jimmy Hendrix quemando su guitarra Vine a hacer hitlos, a veces van tras Cuidado niño a quien idolatras Esto no es pop como Sebastián Yatra Ando con la mafia como Frank Sinatra El hijo enorme rompiendo las normas Por eso estos rappers los tengo bajo mi horma Somos como Jordan con Viven y Denny Rodman Dicen por el throwback que se te acabó el recreo Que se te acabó el recreo Mira lo que es que ella vuelva a forreo Digo se te acabó el recreo Now I, I can't lose with it, my style So smooth with it, now vibe And just groove with it, leader of the pack I'm schooling them now Now I, I can't lose with it, my style So smooth with it, now vibe And just groove with it, leader of the pack I'm schooling them now El hijo enorme rompiendo las normas Por eso estos rappers los tengo bajo mi horma Somos como Jordan con Viven y Denny Rodman Dicen por el throwback que se te acabó el recreo G, G, G Que se te acabó el recreo Que se te acabó el recreo Y la loca que llegó el más pobreo Y no se te acabó el recreo